Hola, hola, ¿qué tal cuponeras? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un videíto más. Bienvenidos también cuponeros, porque yo sé que también hay cuponeros, hay chicos que hacen esto de la cuponeada, entonces pues también bienvenidos. El día de hoy les quiero mostrar unas excelentes ofertas. Lo primero que voy a estarles demostrando van a ser estos body wash. Estos tienen el precio de $5.50. Vamos a estar agregando la cantidad de dos, el que ustedes gusten, pero la cantidad de dos. Yo voy a estar agregando uno de estos, ya saben, lavanda y coco, me encanta el aroma de lavanda. Y voy a estar agregando este otro de coco, este es como un exfoliante, pero también es body wash, nada más que este es como de los que se sienten que tienen piedritas. Voy a agarrar la cantidad de dos. Y ahora les voy a mostrar el precio. Déjenme escaneo. Aquí está, precio de $5.50 cada uno. Y hay un cupón de $0.50 de descuento en la compra de uno y uno de $2.50 en la compra de dos. Vamos a estar agarrando, vamos a estar recortando este cupón de $2.50 en la compra de dos. Entonces, en total se nos hacen $11 por los dos, menos $2.50 del cupón digital, nos quedan por $8.50. Vamos a irnos a la aplicación de Shopmium, porque también estamos recibiendo reembolso. $2.50 también en la compra de dos. Entonces, descuento también esos $2.50 y al final nos quedan por $6 los dos o dividido entre los dos por $3 cada uno. ¿Ok? Precio regular de $5.50. Ahorita lo vamos a sacar por solamente $3. También están calificando otros, chicas, no solamente esos para ese reembolso. Están calificando los Body Wash del Irish. Hay de estos de $7.25, hay de estos de $5.50. Ya saben que, pues a mí me gusta mostrarles pues lo más económico. Entonces, voy a estar agregando dos de estos del precio de $5.35. Voy a agregar dos así, diferentes. Si quieren agregar dos iguales, dos diferentes, como ustedes gusten. ¿Ok? Para esta oferta, si quieren aprovechar los dos, pueden subir un recibo a Shopmium y pueden subir otro recibo a la aplicación de Amazon Alexa. Y para ahí es como les van a poder recibir el reembolso para los dos. Pero, pues el cupón digital es solamente uno. Bueno, pero si tienen dos cuentas, van a poder estarlos aprovechando los dos. ¿Ok? Entonces, chicas, para este pues va a ser el mismo cupón digital. Por eso les digo, si tienen dos cuentas, van a poder estarlos aprovechando los dos. Voy a escanear estos para mostrarles el precio y el cupón digital. Precio de $5.35 y ahí está el cupón digital. El mismo que es para estos otros body wash. ¿Ok? Que les muestre primero. $2.50 en la compra de dos. Entonces, $5.35 por los dos. Nos da un total de $10.70. ¿Ok? Menos $2.50 del cupón digital. Nos quedan por $8.20. Y vamos a ir a Shopmium. Yo les voy a estar mostrando el reembolso en Shopmium. Pero, como les digo, si quieren estarlos aprovechando los dos, un recibo lo suben a Shopmium, otro lo suben a Amazon Alexa. ¿Ok? Y ahí está, miren, es el mismo reembolso. ¿Ok? El mismo reembolso que les mostré ahorita para los otros. También es $2.50 menos $2.50. Al final, nos toca pagar $5.70 o lo dividimos entre los dos productos. Nos queda por $2.85 cada uno. ¿Ok? $2.85, precio regular de $5.35. Cualquiera de los dos que quieran aprovechar. Si es que nada más tienen una cuenta, pues cualquiera de los dos. ¿Ok, chicas? Chicas, y nos volvieron a poner reembolso para los Garnier, para los Fructis y para los Whole Blends. Ya ven que para esos, hace como más o menos unos 10, 15 días nos pusieron reembolso. Pues nuevamente, chicas, tenemos reembolso. Entonces, vamos a ver, ya ven que tenemos problemas para esos, para que, pues, nos aparezca el reembolso en la aplicación de Shopmium o de Amazon Alexa. Entonces, vamos a ver cuáles voy a llevar. Porque la otra vez, estos que son como más azulitos, estos no me quisieron pasar. Entonces, tocó llevar otros. Yo me voy a estar llevando de estos. Dejen ver que sea acondicionador y shampoo. Ok, voy a estar agregando dos de estos. Tienen el precio de $3.50 cada uno. Ok, es un shampoo y un acondicionador. Ustedes pueden llevar dos acondicionadores, dos shampoos, lo que ustedes gusten. Ok. Voy a escanear para mostrarles el precio. Tienen el precio de $3.50 y hay cupón digital de $3 de descuento en la compra de dos. Entonces, en los dos se me hace un total de $7 menos $3 del cupón digital. Nos quedan los dos por $4. Ahora me voy a Shopmium esperando que no tenga problemas al escanear estos. Y pues ya empezamos mal, miren. Ahí está. Este sí me escaneó y el otro no, ok. Siempre tengo problemas, siempre hay problemas para estos. Entonces, pues mucho ojo con los que llevan. Siempre les digo escaneenlo en la aplicación de Shopmium para que estén seguras que les van a dar su reembolso, ok. Aunque si califican, ya saben que siempre hay problemas para estos. No sé por qué razón. Sí sabemos que sí califican, pero bueno. Ahí está. $3 de reembolso en la compra de dos. La oferta no está disponible en Kroger. Entonces, descontamos también los $3 del reembolso. Y al final, estos productos nos quedan por $1 los dos o dividido entre los dos por $0.50 cada uno. Ok, chicas. A mí me encanta que nos pongan el cupón digital para estos. Que nos pongan el reembolso. Porque estos yo siempre los saco a un excelente precio y más el día sábado. Que lo combino con otros productos y más aparte el cupón digital de $5.00. En la compra de $25.00 siempre me andan quedando gratis y con ganancia, chicas. Ya luego les voy a mostrar unos planecitos de compra muy buenos para... Aquí es donde voy a incluirles estos productos y pues para que nos queden totalmente gratis. Ok, chicas. Voy a tratar de ponerles así más planes de compras donde nos queden gratis los productos. Y pues yo espero que tengan su aplicación de Shopmium para que puedan estarlos aprovechando. Ok, y también nuevamente voy a estar agregando los del Whole Plants. Estos están un poquito más caros y pues también hay problemas al momento de escanearlos en Shopmium ya que no aparece el reembolso. Entonces voy a estar llevando la vez pasada. Antes me pasaban estos de aquí, ahora pasan estos. Ok, voy a llevar un acondicionador y un shampoo. Ok, pueden llevar el que sea. Ya les digo los que ustedes quieran nada más. Asegurándose de que pues al momento de escanear aparezca el reembolso. Y pues también que sean nada más la cantidad de dos. Entonces déjenme escanear. Y estos tienen el precio de $4.25 cada uno. Tenemos cupón digital de $3 de descuento en la compra de dos. Entonces $4.25 por los dos nos da un total de $8.50. Menos los $3 del cupón digital nos quedan por $5.50. Ahora me voy a Shopmium para mostrarles el reembolso. Y miren, no, no me aparece. Entonces voy a escanear este otro. Tampoco. Ok, tampoco quiere. Ok, no quiere. Entonces voy a dejar estos. Y voy a tratar nuevamente con los que siempre llevo. Que son estos otros de aquí. Déjenme. Ay, no, ya tiré todo aquí. Creo que los puse al revés. Ay, bueno. Voy a agarrar estos de aquí, ok. Esperando que estos sí pasen. Que sí escaneen, chicas. Ok, esto sí, miren. Este sí escaneó. Este también. Activo la oferta. Y ahí está. Ay, se cerró. No sé por qué me está pasando esto tan seguido, chicas. Que se me cierra la aplicación. Ahí está. Miren, $3 de reembolso en la compra de dos. Igual la oferta no está disponible en Kroger. Entonces descuento esos $3. Y al final estos nos quedan por $2.50 por los dos. O dividido entre los dos. Nos queda $1.25 cada uno. Ok, chicas. Que está excelente. Les digo. Yo siempre aprovecho estos productos. Siempre, siempre, chicas. Me encanta que nos pongan los reembolsos. Siempre nos ponen reembolsos. Siempre nos ponen cupón para estos productos. Entonces siempre estamos sacándolos. Pues al precio que ahorita les di. O pues si el día sábado. Si se esperan para el día sábado. La mayoría de veces las compras nos quedan totalmente gratis. Más ganancia con estos productos. Ok. Entonces ahí está. Pero quien guste aprovecharlos durante la semana. También lo puede hacer durante la semana. Y bueno, cuponeras y cuponeros. Aquí están estas buenísimas. Estas excelentes ofertas. Que les acabo de compartir. Por si ustedes gustan aprovecharlas durante la semana. Lo pueden hacer. Lo importante es que las aprovechen. No importa si es en la semana o si es hasta el día sábado. Pero como siempre les digo. Lo importante es que puedan sacar estos productos a un excelente precio. Y bueno chicos y chicas. Yo los dejo y nos vemos en un próximo videíto. Bye. Bye.